¿Vamos bien, BD? Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enemigo aproximándose! ¡Enemigo aproximándose! Veré que puedo hacer. ¡A por él! ¡Contacto con el objetivo! Necesito algo de tiempo. ¡Cubridme! ¡A por él! Esquiva cuanto quiera. ¡A por él! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! ¡Lo tenemos justo ahí! Recibido ¡No te acerques! Espero que te duela ¡Buen trabajo! ¡Por fin un desafío! ¡Vamos! ¡Pelea! ¡No! 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 ¡Ehat! ¡Un intruso! ¡Seguro que te vencemos! Creo que intenta huir ¡No quiero morir aquí! Voy a matarte Sabía que no escaparías ¡Vamos Jedi, tarea! ¡Intenta luchar al menos! ¡Doby, tarea! ¡No quiero morir! ¡Doby! ¡Enemigo encontrado! ¡Eso es! ¡Disparando al enemigo! ¡Regulad! ¡Está herido! ¡El escuadrón entero ha caído! ¡Suscríbete al canal! 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 Cordoba creía que la llave de la cámara estaba en Dazomir. ¿Encontraste al Buki? Sí, pero la cosa va mal allí. Imperiales a montones. ¿Inquisidores? Bueno, Trilla, la segunda hermana se había ido, pero seguirá persiguiéndonos. Derroté a la novena hermana. Cal, cuando el imperio me capturó, me resistí, me juré a mí misma que moriría antes de hablar. Pero entonces, llegó la sombra, era peor que ninguna pesadilla que hubiera podido imaginar y seguí luchando. Pero al final me derrumbé. Y les dije a Trilla, sé que no hay nada que pueda hacer para enmendarlo. Pero Cal, aún podemos salvar al resto de la lista del holocrón. Vale, mira. La novena hermana dijo algo sobre ser inquisidor, como que es inevitable. Pero tú pasaste por lo mismo que ella, y no estás con ellos. Cal... Está bien, Sir. Encontraremos el holocrón. ¡Eh! ¡Sácaselo a hacer de mi comida! 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 ¡Ah, me refiero! ¡Ah. ¡Ah! ¿A dónde vamos? 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 Capitán, me preocupa ligeramente tu entusiasmo por algo tan... ¡Bárbaro! 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 Si no te quedes mejormente al que hay, ¡no te quedas a gusto! ¡Vale, BD! ¿Qué es? ¡Gracias! 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 ¿Un estimulante, BD? BD, ¿puedes piratearla? Si no miras qué hay, no te quedas a gusto ¿Qué es, BD? ¿Qué es, BD? Vamos a investigar ¿Quieres echar un vistazo? ¿Qué es eso, BD? Amigo mío, he desenterrado un artefacto curioso ¿Qué es, BD? 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 Sí, adentro. A ver qué has encontrado. Sí, adentro. Sí, adentro. Sí, adentro. Sí, adentro. ¡Ah! 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 Un bogling. Habrá una madriguera cerca. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, a lo mejor... ¡Suscríbete! Vale, ahora... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!